no tenemos consuelo el triste adiós en la familia del rey felipe el último que apague la luz un saludo a todos los amables seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando nadie sabe quién será el último en apagar la luz en zarzuela pero lo cierto hasta el momento es que el éxodo será masivo y hay un triste adiós en la familia del rey felipe se trata de la infanta elena la hermana del rey felipe quien dejará su lugar en madrid para mudarse y dejarnos sin sus habituales apariciones cargadas de optimismo y energía en estos tiempos que pasa el mundo actualmente la hermana del rey felipe se suma a su padre juan carlos a su madre sofía y a su hermana cristina en un cambio de ciudades y domicilios nunca antes visto en zarzuela la noticia se ha conocido tras la llegada de la infanta elena al palacio de mar y ben que reabrió las puertas para los miembros de la familia real es la primera vez que la residencia habitual del rey felipe en mallorca ha estado tanto tiempo vacía y no será la única que quede con dormitorios totalmente desocupados mientras el padre del rey felipe se mudaría de zarzuela a un piso en madrid para estar cerca de la infanta elena ella abandonará la casona en la capital española por los 500 metros cuadrados las ocho habitaciones el jardín y la piscina de mar y ben asimismo la reina sofía tiene pensado pasar unos días en palma y emigrar definitivamente a grecia para compartir unos buenos meses junto a su familia más cercana en los próximos días se estimaba que el rey felipe y la reina leticia viajarán a la isla del mediterráneo pero debido a la actual situación que pasa el mundo actualmente tuvieron que postergar el descanso qué opinas acerca de esta noticia déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te saldría con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto